El futuro de la inmunoncología es brillante y bueno, sostuvo Esteban Solís, especialista del Georgia Cancer Center, y quien participa en el Congreso Internacional de Oncología que tiene como sede Ciudad Obregón. Dentro del país, la colaboración es que el doctor Márquez ha establecido con otros centros de cáncer aquí en México, pero también más importantes son las colaboraciones internacionales, el hacer las presentaciones del trabajo del doctor Márquez internacionalmente en varios congresos importantes, y yo me he comprometido a ayudarle a entrenar gente. Sin embargo, sostuvo que para la investigación oncológica se requieren bastantes recursos económicos y la aportación filantrópica. Es un área muy complicada y es necesario pasar tiempo en centros de investigación en otros países para aprender y traer ese conocimiento a México y ayudar a los pacientes con cáncer. Entonces, yo estoy muy entusiasmado por lo que se está haciendo aquí en Sonora, y como les he dicho, yo estoy comprometido a ayudarles en lo que puedo, en transmitir mi conocimiento, entrenar gente para que puedan venir aquí y salir adelante, pero como cualquier otra cosa, pues la investigación requiere fondos, y si no hay fondos que vengan del país o que vengan de la filantropía, no se va a poder hacer nada. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias. Marco Antonio Palma.